Este domingo jaleos adelantaba en exclusiva la noticia del embarazo de Laura Escanes, 22 años, con Risto Mejide, 43, un hecho que 24 horas después la propia pareja confirmaba mediante una imagen en blanco y negro en la que posaban felices luciendo el vientre de ella al aire. Nada más salir a la luz esa, en principio, bonita fotografía se sucedieron los mensajes de enhorabuena pero también las ácidas y maliciosas críticas. Los tuiteros y usuarios más duros han aprovechado la ocasión para sacar a relucir la diferencia de edad entre los cónyuges, así como comparaciones respecto a los años que la madre se llevará con su bebé y los mismos que se llevará con su marido. Sin embargo, tras una avalancha de memes y mensajes con esa intención la influencer ha respondido breve y clara con dos palabras, esas mates. Desde que este medio publicó la noticia, comenzaron los primeros comentarios en Twitter aludiendo a la sorpresa de la información y criticando ya el hecho de su diferencia de edad mientras los protagonistas daban la callada por respuesta. Este lunes, con la confirmación y las ecografías en la mano incluidas, las cientos de usuarios no solo no han querido felicitar a la pareja sino que además han criticado la buena nueva. El padre de Laura Escanes tiene la misma edad casi que Risto. O sea que su padre y su abuelo van a tener prácticamente la misma edad. Galán, arroba galanidios, 25 de febrero de 2019, Laura Escanes, Risto por fin va a ser abuelo. pic.twitter.com barra expate que hmser, ego símbolo de reciclaje, arroba ego, 6er, 25 de febrero de 2019, Laura Escanes se va a llevar más edad con Risto que con el hijo que esperan. pic.twitter.com barra tmsenmio5b2, lo siento, arroba fachista barra baja barra baja, 25 de febrero de 2019, imagen de Risto Mejide Laura Escanes y su hija, arroba pic.twitter.com barra b5oh8, ella o ulpelayo diaz palacio, arroba pepelayo diaz, 25 de febrero de 2019, el feto de Laura Escanes cuando nazca y se entere de que se lleva a menos años con su madre que está con Risto. pic.twitter.com barra x, regsjhcadly, aida n4, arroba abel. Kills, 25 de febrero de 2019, cuantos años se llevan Laura Escanes y Risto, pic.twitter.com barra cero n6mai6vj5, david, arroba de ibjimenez barra baja, 25 de febrero de 2019, Laura Escanes guardando los baberos de su hijo para utilizarlos dentro de unos años con Risto, Oscar, arroba oscarbuto, 25 de febrero de 2019, apuntando en mi agenda de no devolver llamada a todos mis contactos que están dando like a la foto del embarazo de Laura Escanes. Albert Pelias, arroba Albert Pelias, 25 de febrero de 2019, más información, Laura Escanes, embarazada de su primer hijo con Risto Mejide.